hey qué tal bienvenido a un nuevo vídeo de su canal viajero mvp hoy le voy a mostrar la autovía del este una vía muy importante para los viajeros así que nos fuimos vamos allá ustedes saben que hay a la derecha del aeropuerto internacional a la derecha ese elevado que vemos ahí sale y entra al aeropuerto saludo a cada uno que se suscribe recuerden los super gracias los super chat y la membresía están activadas acabamos de pasar el aeropuerto a la derecha la autovía del este estábamos todavía en las américas verdad vamos a entrar a ella más tarde sabe que a los lados queda la caleta boca chica la playa famosa para que lo tengan pendiente recuerde que los super chat los super gracia y la membresía están activadas ya gracias al eterno y gracias a cada uno de ustedes vamos avanzando es una forma de apoyar el canal sé que tenga lo pendiente tres carriles hasta ahora está ahí la gente seет del aire . Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por eso le dicen Autovía del Este Ahí vemos a la derecha la marginal sur De Boca Chica Toda esa zona por ahí Un elevado muy amplio, muy bueno Tres carriles Excelente Recuerden reportar la sintonía Gracias a cada uno Ahí en pantalla aparecerán Algunos Suscriptores, saludos para cada uno de ustedes No importen el lugar donde estén Ya somos una familia viajera Ahí, ahí, ahí Seguimos grabando Tiene muchos lugares de comida Pollo horneado Mucha comida en la parte derecha Comida horneada Arrillada Aquí hay un retorno Recuerden que tenemos en el canal Un video de esta avenida Las Américas Ahí a mis manos de derecha Hay un retorno A Santo Domingo El aeropuerto Miren lo hay Ahí este retorno Aquí está Autovía del Este Mucho parador Que hay por aquí Importante Para cambiar aceite Me dice uno por ahí Pues cada vez que yo voy a un resort Vamos a un hotel Nosotros por aquí Esta es la vía que tomamos La parte de este Ahí hay Boca Chica A la izquierda A la derecha Aquí en este elevado Toda esa zona ya Es Boca Chica Para allá Ya adentro le traeré un video Ahí Dando vueltas Dando vueltas Romana San Pedro Igüey Guayacane Pandoleo Playa Caribe También hay un video Ahí en el canal De Playa Caribe Chequelo por ahí Se lo voy a poner Ahí en pantalla La miniatura Para que usted la ve También por ahí Se va Para Boca Chica También Parte derecha Creo que la velocidad mínima Son 100 millas por hora O kilómetro Bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí a mi lado parte derecha está Playa Caribe. Está en el canal Se la vamos La voy a poner ahí para que usted lo vea también Si no lo ha visto, Playa Caribe, una playa muy bonita De aquí de Santo Domingo Este Autovía del Este, recuerden Seguimos viendo Muchos paradores que hay por aquí Y aquí cambia Dos carriles, subida Dos carriles bajada Aquí en los retornos se abre un poquito Como le dije, muy importante esta vía Para los viajeros que van a Punta Cana Del aeropuerto para Punta Cana Igüey La Romana Hasta la mayoría de los risores Teles Saludos a cada uno que se suscribe Que comenta, gracias por el apoyo Recuerden que Los super gracias, las membresías están activadas En forma de apoyar el canal Seguimos grabando Ténganlo pendiente Vamos por más Acabo de pasar Guayacanes también Saria de Guandolio por ahí Boca Chica Cada vez que toco esta vía me recuerdo De los hoteles, de los risores que van Y ahí hay Siempre esta vía que cogemos Creo que la velocidad máxima aquí Son 100 kilómetros por hora O millas Usted entienda Poca iluminación Me imagino en esta autovía En esta parte por lo menos Algunos hoteles abandonados Algunas villas por aquí Imagínense toda esa parte De mi lado derecho Ahí mismo está el mar A metros Tal vez será porque este lugar Es un poco seco Recuerde reportar a sintonía Vamos allá Vamos allá recuerde si usted va a viajar tome la medida pertinente buen aire, los neumáticos su casa de herramienta no la deje su refrigerante para el vehículo y como siempre su cinturón y pendiente las señales de tránsito su botiquín también recuerde que el cristal delantero es más grande por algo, es para que usted tenga más visión y sepa lo importante que es estar mirando al frente toda esa precaución hay que tomarla, siempre mirando sus ojos que son los retrovisores parte derecha, parte izquierda y el de adentro para los vehículos que vienen detrás, así que seguimos si la calle está muy mojada no se pase el límite, eso es peligroso saludo a cada uno de los suscriptores vamos allá parador, estación de combustible de gas vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá Mucho complejo turístico Ahí acabamos de pasar un Paraje también Ahí vemos un campo de golf Me parece Guaberri Ahí vemos un Un restaurante Un restaurante Guaberri Eso es un complejo turístico Hola Un restaurante Guaberri 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 como le dije poca iluminación pero hay reflectores para de noche eso si no Gracias por ver el video Autovía del Este Otro retorno la acabo de pasar ahí 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 Otro retorno la acabo de pasar ahí